¡Nerso, por favor! ¡Tres, dos, uno! ¡Acho! ¡Pará, pará, pará! Dos o menos, ¿cuántos hay? ¡Ale, tú! ¡Tinita! ¡Acho! ¡Estoy terminada! Si hay algo que este chico heredó de mí, es la falta de escrúpulos. ¡Scrúpulos! 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 Olga, le estoy hablando. ¡Olga, Olga! Acabo de pedirle un café, por favor. La planta tiene panas. ¡Olga, Olga, Olga! Mirá, si te seguís comportando así, ¿vos querías ir a África? Bueno, te mando a tu pa... ¿Qué me piensas? ¿Qué me piensas? ¡Ok, ya está, es uno!